hola chicos bienvenidos nosotros somos y vamos a continuar con el juego de it takes 2 ya no me acuerdo que tenemos que hacer pero yo ya tengo un escudo, a ti no te dieron nada a ver tú no lees nada ah cantas no se para que se yo quiero para los niños si pues que la cortamos es que dice que a ella le gustaba cantar a esta deina que llame como se llama la niña rose hoy estamos como en un estudio de grabación así como lo que tengo aquí de música es porque yo no tengo un escudo es porque yo no tengo un escudo es que no me traigo a todos los escudos es que no me traigo a cualquier momento es que tu voz es poderoso nunca olvidé me 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 olvidé que me olvidé me olvidé me olvidé me olvidé te olvidé No se deslizan No, pones ¡Tú rites! ¡Tú rites! No ¡Vamos! 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 Esas CD son un poco... ¡Ahhh! Esto pasa rápido ¿Para que? Se va a acabar Se va a acabar la voz ¡Órate! ¡Ahhh! ¡Está bien! Yo creo que pasó bien rápido No, primero canta poquito para que se levanten Ahora rápido ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Woo! Esto es muy listo Eh... Frías con S Están calientes los listos Están calientes los listos Sí... Mira aquí vas a cantar también ¡Ah! Me vas a aventar con la voz siempre a mí Espérate, deja mi tubo Aquí aviéntame Ahí... no, acá Ahí Grita ahí, grita Ah, no, es cantar Ah, sí, es grita Este sí llegué Ahí es para ganar Esa es la forma de que pasa ¿Vuelve a gritar hijo? Ahí anda el micrófono Ahí vuelve a gritar Ah, esto sí también puede llegar hijo Pudimos haber unido los dos y pensé que era los dos Ponte más a la orilla Ahí 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 te espera Era los dos Pensabas que además era uno Ajá Acá también gritas Y te vienes corriendo a cada orilla Exacto ¡Orole! Grita, 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 grita Grita, grita Grita, grita Aaaah Todavía no hay La ruptura No, no Tienes que volver conmigo �ivar Y voy a romper ese escudo que está ahí arriba. Ya corre el botón Corre, corre,과 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vámonos! 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 ¡Wow! ¡I wish my grandpa could see us now! He'd love it. Or hate it. He always told me to be careful. The love of his life. Second to grandpa. They were the sweetest couple. Yeah, I miss them. Grandpa, you can hear me? I promise not to ruin it. They have to do it. Yeah, I'm so sorry. I want to kill you. Hello, sweetest couple. I'll kill my grandpa. I'm gonna kill my grandpa. He's a pistol. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A ver! ¡A ver! ¡Vamos, montara! ¡Wow! ¡Allá está en el aire! Oh, 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 did you hear that? I'm like a composer now. Magnificent piece of art, pose viable. Oh, 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 oh. A ver, por allá. Por acá. Por ese temblor. Sí. Joder, sí, ¿verdad? Aquí cae. Llega la pachurada y nada. 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 ¡No, no, no! ¡Oh, no! Hey, Cody, dame una pachurada. ¡Lo tengo! ¿Estás seguro? Confía, sé cómo pachurridos. No. Ahí pete dentro. ¡Ah, Dios! ¡No, Dios! ¡No, Dios! ¡Sí! 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 ¡No! ¡No, Dios! Tienes que esperarte que ya te acomode Tienes que esperarte Tienes que esperarte y disfrutar Pásalo, pásalo, pásalo Pásalo, 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 pásalo Pásalo, 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 pásalo Pásalo, pásalo Pásalo, pásalo, pásalo Pásalo ¿Qué es eso? ¿Es que un micrófono? Gracias. ¿Tiene que romper? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, ¡es que te voy rápido! ¡Faith, no! ¡Esta esta mi velocidad! ¡Esta es tu altura de tu rodeo! ¡Hangue, superhéroe! ¡Suscríbete al canal! 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 No, lo reiniciaste hijo de ese botón, ¿no? Lo reiniciaste Acá falta, a ver... Achú dale a ese de acá Achú dale a ese de acá ¡Vamos! ¡Vamos, vay! ¡Vamos, vay! ¡Oh, sí! ¡Vamos, vay! ¡Vay! ¡Vas tengo una canasta! ¡Muy bien! ¡Vamos, vayas! ¡Vamos! No vamos a ir a la montaña ¡Vamos! ¡Cody, por aquí! Oh, Mae, mira, esa luz de la luz debe ser para ti. No, gracias. Vamos, Mae, deberías estar en la luz de la luz de la luz. No, Cody, prefiero controlar la luz de la luz de la luz. Ahora, por ahí. Ok, ok. Creo que es la hora de brillar. Por favor. Ah, es realmente oscuro. ¿Puedo obtener la luz de la luz de la luz? Creo que te he abierto, Cody. Continúa. Hey, hey, hey. La luz está en mí. No tanto. Espacito. Ahí está. Ahí va. Una, dos, tres. No tanto, hijo. Ahí está. Una, dos, tres. No tanto, mi amor. Estoy muriendo. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Hey, I can't see. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Estamos haciendo progreso. Estoy muriendo. Si no me da la luz, mi amor, hijo. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Un, dos, tres. ¿Cómo va oor? ¿Colaboración? Acá ven que las quedas. Un, dos, tres. A ver. Un, dos, tres. ¡Mate! Ya, nada! Hay que cruzar por allá. Pero cómo cruza. ¿Cómo cruza ahora el lúselo allá? No, hijo de ti, no sé que tengo que pachar algo de ahí. La luz, la luz, la luz, la luz, la luz, la luz. Allá con la luz, una, dos, tres. Ahora vamos a ir luego, luego para allá, corriendo. Espérate, espérame, espérame. Una, dos, tres. Espérame, espérame, espérame. ¡Wow, me! ¿Dos lúselos? ¿Estás seguro que tienes esto? Confíjame, puedo manejarlo. Bien, te confío. Se me hace que aquí... Pon la luz allá, la roja. Sí, 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 sí. Un poco,ёcala. Carre, ya, carre. Dale, dale. Ya, carrea, carrea. Carre ya, carre. Ay, casi la roja. Está echando nước. Acá moment, pon la luz allá, en la roja. Una de esas La que se dijo, ponla bien Pon la luz allá Acá O esa ponla allá Y la roja ponla ahí No, tiene que ser rápido No, no te muevas, no te muevas A ver, y el lado Si quieres Sí, mira, pon la luz roja acá Primero ¿No se puede? Entonces pon la roja aquí Y ahí déjala Ahí Pon la verde allá Y luego, luego Que me pase Pon la roja allá Pon la roja allá La verde aquí La verde aquí La verde aquí ¿Cómo voy a morir? Ahora de otra Corre, hijo Una, dos, tres Para allá Eso, ya Ay, no lo vi Creo que estaba más lejos Una, dos Tres Pasamos Aquí, una, dos Eso ¿Qué pasa? No, 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 no Tú ponla, mi monito Tú ponla, mi monito Eso Lo veas ¿Puedes ver una lucha? Eso Eso Yo me llego ¡Woo! ¡Alright! Mi maravillosa cultura Te ha hecho Un enemigo más fuerte Te has ganado ¡Nelda! ¡Oh, chute! ¡Aaah! ¡Poji! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué va a pasar ahí! ¡Ah! ¡Oh! 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 Oh, no. Andale, esa chinguda. No sé qué va a cantar. Ay, josh. Se ve bien. Pero ¿qué más necesitamos? No estoy llegando a esa escena. Vamos, Mae. Tú te gustabas cantar. No, eres solo un pasatiempo tonto. No, eres solo un pasatiempo tonto. No, eres solo un pasatiempo tonto. Tú te gustas cantar en frente a un montón de gente. Como músicos y demás. ¿Te acuerdas? Ha! Gracias, Cody. Gracias, Cody. Eso es lo que le faltan músicos. Ahora. Hiyah! ¡Va y encuentre esa orquesta! Vamos a ir por una orquesta. ¿Puedes encargarlo, por favor? Ok, ok. Si pudieras cantar. ¿Qué? ¿Un otro escena, Ford? Oh, esta fue mi primera. Y no está tratando de matar a nosotros esta vez. Le pegamos a los la piedra. ¡Eso está funcionando! ¡Eso esBRAR! ¡Una! ¡Eso esBRAR! ¡Eso es! ¡Oooh! ¡Eso es ese barato! ¡Ohh! ¡No parecía! Let's see if it's still in tune. Stay right. Oh, there's Christians. You're right? Look out. There's a flute. Mei, there's a flute over here! Hold on. Hold on. no ahi está prontado ahi está prontado ahi está ya puedes pasar ya puedes pasar ahora puedes pasar ya está prontado ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.